La verdad que eso, lo que nos pasa ahora, es lo que nos pasaba hace 24 años, va a ser este año, que cuando comenzamos pidiendo el alcohol cierra en la conducción, cuando un alcoholizado subió a la vereda donde esperaban el transporte para volver a su casa, Verónica y su primo en Salta, y los mató. Bueno, ese hecho nos llamó a la reflexión en su primera instancia con mi amigo Raúl Padovani, empezar a investigar y darnos con que el señor que mató a Verónica, su primo, ya tenía otra muerte también, conduciendo alcoholizado, y no había sido penalizado. Ha pasado tantos años y nada cambia, cada vez peor, pero parece que los únicos que no entienden que tenemos que tener un respaldo legal, que tenemos que tener una modificación al código penal, que tenemos que tener básicamente la ley de alcohol cero, son los que tienen que legislar. Y eso nos está llevando a esta situación, de que ustedes tengan que lamentablemente dar este tipo de información, una familia más destruida por gente irresponsable, por asesinos al volante, no son más que asesinos al volante, han transformado un vehículo en un arma mortal. Inmediatamente vos con, qué sé yo, con tomar un medio vaso de bebida alcohólica, ya tu organismo pierde la capacidad de riesgo y la situación se va agravando, y nos estamos entendiendo, nos están entendiendo los que tienen que legislar, los que tienen que darnos la respuesta. ¿Cómo puede decirnos el fiscal que él va a analizar para hoy qué sanciona o qué es lo que le corresponde para este conductor actualizado? Evidentemente nunca, nunca han decidido por una condena ejemplar a estas personas, o por lo menos de la parte de un fiscal, a personas alcoholizadas. El 80% de las muertes en tránsito está presente el alcohol.